Este sábado, nuestro cine latino. ¿Por qué no le ponemos dinero para ratas en la vida? ¿Sabes que sos negro resentido, forro? ¡Relajá, que está buenísimo! ¡Qué violencia, a ver! ¿Sabes que sos un delincuente, no? ¡Filmame esto, Néstor! Este sábado, después de 24 horas central, relatos salvajes. Las mejores historias del continente están en nuestro cine latino en TVN. ¡Gracias!